¿Qué es la cobertura de la ciudad de Trelew? Va a ser posterior al comicio, se va a dejar igualmente personal por si llega a haber algún festejo de alguno de los partidos, más que todo para evitar cualquier incidente que se llegue a producir o bien para brindar seguridad también a las personas que salgan a hacer algún tipo de festejo. Sí, teóricamente el tema de la bebida alcohólica en algunos negocios empiezan a las 18 horas, pero se rige a partir de las 20 horas del día anterior al comicio hasta 2 horas posteriores del comicio que vendría a ser las 20, 21 horas del día domingo. ¿Qué pasa con aquellas personas que están a más de 500 kilómetros del lugar donde deben votar y deben justificar el voto? ¿Se tiene que acercar alguna dependencia policial o lo tienen que hacer en otro lugar? Sí, las opciones con el tiempo han ido variando, antes únicamente eran en las comisarías, pero sí, en este caso también va a haber personal administrativo en las distintas comisarías, en el mismo horario que se habilitan los comicios, desde las 8 hasta las 18 horas se va a extender el dicho certificado para justificar el voto, el no voto, y también, bueno, por lo general a veces funciona en distintas oficinas de algunas ciudades, alguna representación que viene de Rawson, ¿no es cierto?, del Colegio Electoral, del Juzgado Federal, que seguramente lo van a hacer saber por los medios, dónde va a funcionar, pero así, si no las personas que no pueden hacerlo en ese lugar o en el registro, seguramente se van a acercar a las comisarías donde ya está el personal, ya ha recibido las directivas y los formularios para hacer el certificado de la justificación del no voto, así que no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido.